Y comenzamos. ¿Qué es lo que hacemos en cualquier ejercicio? Lo que hacemos es leer el enunciado y sacar todos los datos importantes. Entonces, vean. Antes de todo, ¿se puede ver la pantalla? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, copiamos toda esa parte acá. Seguramente será algo importante. Y vamos a empezar a leer. Lo voy a reemplazar en la parte de acá. Y comenzamos. ¿Qué me dice? A ver, esto va cerca. Frente a su apego hacia la máquina de juegos, pum y pum, el reconocido ingeniero Daniel Peña toma la decisión de implementar una sala de juegos para aficionados de dicho juego. Muy bien. Como pueden ver acá, ¿qué es lo que me está hablando? Me está una pequeña introducción, pero no me dice nada importante. Pasemos acá. ¿Qué me dice? Para esto requiere 20 máquinas de juego y está dispuesto a cancelar por cada máquina 200 bolivianos. Pero si la cantidad se expande en 5 máquinas, el precio disminuirá un 20%. Para los siguientes se tienen las ofertas. O sea, que hasta parte de acá. Entonces, hasta acá pongamos punto. Y esto era lo importante. ¿Qué les dije la ayudantía número 8 cuando hablamos de rangos? Entonces, siempre que ustedes vean acá una tabla de rangos así con cantidad y no sé, un montón de cosas, automáticamente esto acá son las ofertas. Siempre que ustedes vean una tabla de rangos de uno a tanto, tanto a tanto, es la oferta. Entonces, todo arriba es la demanda. Entonces, comenzamos. Saquemos los datos de la demanda. Para eso vamos a copiar de la parte de acá, estos datos de acá y vamos a comenzar a modificarlo. En la parte de acá. Por si acaso, esto fue del grupo de Camille, grupo AC. Entonces, borramos esto acá, lo borramos. Y eso también. Comencemos a ver qué dice. Me dice, para esto se requiere 20 máquinas de juego. ¿De cuánto va a ser la cantidad? La cantidad va a ser de 20 máquinas. Y están dispuestos a cancelar por cada máquina 2,000 bolivianos. Entonces, están dispuestos a pagar por cada máquina 2,000 bolivianos. Coloquemos esto en color amarillo. Pero, si la cantidad se expande en 5 máquinas más. Coloquemos esto en color, no sé, verde. El precio disminuirá un 20%. El precio va a disminuir un 20%. Y eso coloquemos de color celeste. Muy bien. Acercar lo importante era interpretar. ¿Y qué me habla acá? Me habla primeramente la cantidad. Se requiere 20 máquinas. Cantidad 1, 20. Que están dispuestos a pagar o cancelar 2,000 bolivianos por máquina. Precio 1, ¿cuánto? Precio 1, 2,000. ¿Y qué más dice acá? Pero, si la cantidad se expande en 5 máquinas. Me está hablando de la cantidad 2. ¿Y cuánto sería la cantidad 2? 2,005. ¿La cantidad? Muy bien, 25. No, 2,005. 2,000 el precio. Entonces, es la cantidad 1 más los 5 que se va a expandir. Entonces, acá coloco de color verde. Y esto es igual a 25. ¿Y qué dice que el precio? El precio disminuirá un 20%. ¿Cómo haría eso? Precio 2,000 va a disminuir un 20%. Menos 0,20 del 2,000. Y eso, ¿cuánto sería? 1,600. 1,600. Ya, 1,600 bolivianos. Muy bien. Y estos son los datos de la oferta, demanda, perdón. ¿Cómo puedo comprobar que esto es demanda? Con la conducta de la demanda. El precio 1 de 2,000 ha bajado a 1,600. Si el precio bajó, ¿qué tiene que pasar con la cantidad? La cantidad debe subir. De 20 ha subido a 25. Entonces, esto cumple la conducta de la demanda. Y lo que hacemos ahora es reemplazar en la ecuación de la recta. Para dicho efecto, tomamos la ecuación de la recta de la parte de acá. La ecuación de la recta, esto acá, voy a copiarlo. Y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, lo que hago es, como es demanda, ¿qué es lo que se pone acá? Lo que se pone acá es la letra D de demanda. Y ahora reemplazo los datos. Precio 2 menos precio 1. ¿De cuánto es el precio 2? 1,600. Menos el precio 1, 2,000. Entonces, abajo me dice cantidad 2 menos cantidad 1. ¿Cantillado de cuánto es? 25. Menos cantidad 1, menos 20. Más X1, cantidad 1. La cantidad 1 de cuánto es? 20. Más el precio 1. Precio 1, 2,000. ¿Y alguien me dice cuánto le sale la ecuación de la demanda? ¿Cuánto sale la ecuación? Menos 80. Menos 80, muy bien. ¿No hay fracción? No, sí. Muy bien. Menos 80 X. ¿Qué más? Lo siguiente. 3,600. Más 3,600. 3,600. Como les dije, es mecánico. No tengan miedo al éxito. Este es netamente mecánico y fácil. Entonces, esto acá colocamos el color negro. Y esta es la ecuación de la demanda. Nada complicado, ¿no? ¿Alguien hasta acá se perdió? ¿Alguna duda que tengan? La Inge me comentaba que el grupo de Camilia, a todo el mundo le fue mal en la parte práctica, amigo. No sé por qué. Yo supongo que no deben entrar a Yvantía, ¿no? Pero bueno, esta es la ecuación de la demanda. Como pueden ver, no era nada complicado. Solamente era reemplazar en fórmula, nada más. Y calculemos ahora lo que es la oferta. Esto lo hemos visto en la Yvantía número 7, cuando vimos lo que era rango, ¿no? Ahí lo vimos eso. Entonces, acá voy a colopiar esta parte de acá. Y bueno, para los rangos, ¿qué es lo que hago? Voy a basarme en base a la cantidad. ¿De cuánto es la cantidad que tengo? La cantidad 1 va a ser de cuánto? De 20. Y la cantidad 1 va a ser de 25. Entonces, 20, la cantidad 1 de 20, ¿en qué rango se encuentra? ¿De 1 a 9? ¿De 11 a 21? ¿O de 22 a 26? ¿Dónde se encuentra 20? De 11 a 21. Muy bien, se encuentra acá. Entonces, ¿acuerdan qué dijimos? ¿Cuál rango voy a ocupar? ¿11 o 21? 21. Es mejor que sobre, a que falte. Exactamente. Siempre cuando tenga acá rangos, voy a ocupar el inmediato superior. Siempre el mayor. Por lo más que tenga 12, siempre voy a ocupar 21. Con la lógica que es mejor que sobre, a que me falte. Entonces, acá coloco de color, si quieren, verde. Y esta va a ser mi cantidad número 1 para la oferta. Ahora, 25. ¿En qué rango se encuentran? ¿De 1 a 9? ¿O de 22 a 26? 22 a 26. Ya. ¿Y cuál voy a ocupar? El 26, ¿no? Porque es preferible que me sobre a que me falte. Así que colocamos ese color plomo. Y como pueden ver, el primer rango no se ocupa, ¿no? Así que voy a poner acá, lo puedo rayar o lo que sea, porque eso no voy a ocupar. Y lo que hago acá, a ver si hacemos con flechas, es que 21 voy a interceptar y tengo acá lo que es un precio. En la parte de acá, lo mismo, de 26. Y voy a interceptar que tengo, tengo acá otro precio. Y bueno, esta va a ser la oferta 1. Juegos, póngase a estudiar, va a ser la oferta 1. A ver, ponemos acá, otra parte de acá. Ya. Y bueno, calculo los datos de la oferta. Entonces, toda esta parte de acá lo voy a copiar. Y colocamos acá datos de la oferta, pero para la oferta número 1. Oferta número 1. Y esta oferta se llama Juegos, póngase a estudiar, ya. Entonces, acá elimino esto, borro esto, borro esto. Y borro esta parte de acá. ¿Cuánto hace mi cantidad 1? La cantidad 1 dijimos que va a ser de 21. 21. Y esto lo voy a colocar de color verdechuga. ¿Y la cantidad de cuánto va a ser? La cantidad va a ser de 26. Y ahora con los precios. Como pueden ver, si 21 saco una recta, ¿a qué me encuentro? Me encuentro un precio. Este va a ser el precio 1. ¿De cuánto? 2.100 bolivianos. Coloco acá 2.100. Y ahora el siguiente. Si de 26 saco una recta, ¿a qué me intercepto? Me encuentro a un precio. Este va a ser el precio número 2. Y coloquemos de color verdechuga. ¿El precio de cuánto va a ser? 2.600. Y así obtengo lo que es la oferta número 1. Ahora lo que hago es reemplazar en la ecuación la oferta y ya estuvo. Ahora saquemos la oferta número 2. La parte de acá. A ver, esto para nada más hagámoslo más por acá. Para que entre todo esto. Ya. Y esto más abajo. Ya. Muy bien. ¿Qué tengo acá en la oferta número 2? En la oferta número 2 tengo los siguientes. Como pueden ver, en el rango la cantidad se mantiene constante. O sea que esto se mantiene tal cual. ¿Qué es lo que cambia? Solamente cambia lo que es el precio. Para una cantidad 1, si voy a interceptar de vuelta los 21. Es decir, acá voy y sigue avanzando recto. ¿Qué me encuentro? Me encuentro con otro precio. Este va a ser el precio número 1. ¿De cuánto es? 2.300. Entonces acá coloco 2.300 bolivianos. Y ahora vayamos al siguiente. En la parte de acá del 2.600. Si sigue voy recto, ¿a qué me encuentro? Me encuentro lo que es otro precio. Y este otro precio es para la oferta número 2. Y la oferta 2 se llama Juegos Saqueciende. Entonces la oferta 2, el precio 2, ¿de cuánto va a ser? Va a ser 2.750. Coloco acá lo que es 2.750 bolivianos. Esta es la oferta número 2. ¿Alguna pregunta saca? ¿Alguna duda que tengan? ¿De los rangos? Si ustedes quieren ver a más detalle la ayudantía número 7. Explicamos enteramente una ayudantía. ¿Cómo se hacía esto paso por paso? Como pueden ver, es mecánico eso. Ahora lo que hacemos es calcular la ecuación de la oferta. Para dicho efecto voy a ocupar la ecuación de la recta que se encuentra acá. Y lo que hago es reemplazar los datos. Entonces acá coloco lo que es esto. Y coloco acá, siguientemente, oferta número 1. S1. Y reemplazo los datos. Precio 2 menos precio 1. ¿De cuánto es el precio 2? 2.600 menos el precio 1. 2.100. Cantidad 2 menos cantidad 1. 26 menos 21. 26 menos 21. Multiplicado la cantidad 1. La cantidad 1, 21. Más el precio 1. ¿Cuánto es? 2.100. ¿Y de cuánto va a ser acá la ecuación de la oferta 1? Si alguien lo está calculando o ya lo calculó. 100. Muy bien. 100. 100X. ¿Hay algo más o no? ¿Más cuánto? Solo 100. Ya, muy bien. Seguramente era 0, ¿no? Pueden dejar solo 100 o ponen 100 más 0. Y esta es la ecuación de la oferta 1. Pasamos a la oferta número 2. ¿Qué es lo que hago? De vuelta voy a ocupar la ecuación de la recta. Que se encuentra acá. Y la colocamos en la parte de acá. Entonces, solamente reemplazamos los datos. Bueno, esta parte acá la voy a copiar. Y reemplazamos esos datos acá. En la parte de acá, ¿qué es lo que cambia? Solamente cambia los precios. El precio 2, ¿de cuánto va a ser? 2.750 menos el precio 1, 2.300. Más o menos la cantidad 1, 21, más el precio 1. El precio 1 es 2.300. Y ahora si pueden calcular de vuelta, por favor. ¿Cuánto va a ser la oferta? 90. Ya, 90X. Entonces, esto acá voy a poner en la parte de acá. Oferta 2, 90X. Y, ¿qué más siguen? O es 0. 410. ¿Más cuánto? 410. 410. Muy bien. Y esta va a ser acá la oferta número 12. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya tengo oferta 1, oferta 2. ¿Qué me pide el ejercicio acá? Primero, ecuación de oferta y demanda. Ya la encontré. Ahora me pide el punto de equilibrio. Siempre que tengamos rangos, debo ocupar el punto de equilibrio óptimo. Y para hacer esto, hagámoslo por calcular. Ya que va a cansar mucho. Pongo acá, calculando el punto de equilibrio número 1. Y para calcular el punto de equilibrio número 1, ¿qué voy a ocupar? Voy a ocupar, primeramente, la ecuación de la demanda. La ecuación de la demanda que se encuentra acá. La voy a ocupar. La pongo acá. Y aparte, voy a ocupar la ecuación de la oferta. ¿Pero cuál oferta? Oferta 1 o oferta 2. Voy a ocupar la oferta 1. Entonces, coloco esto acá. Y ahora lo que hago es, por calcular, pongo acá de vuelta el punto de equilibrio número 1. A ver. El P equilibrio número 1. X cantidad. Y pongamos la calculadora. De vuelta, volamos acá la igualdad número 2. Esto. Y metemos de vuelta. A ver. 5, 1. Muy bien. ¿Qué coloco acá? Coloco la demanda. Este 80X pasa al otro lado con positivo. Sería acá 80. Y como tengo acá solamente el precio, sería acá 1. ¿Y cuánto? 3,600. 3,600. Abajo. Este 100. Ya. Ahora, este 100 acá con positivo. Si lo mando a ese lado acá, sería con negativo. Sería menos 100. A ver. Menos 100. Y acá tengo 1. Y como acá no hay nada, se sorprendió de que exista un 0. Y le doy ahora lo que es igual. ¿De cuánto hace el punto de equilibrio 1? Cantidad de 20. Sería acá 20. Y ahora veamos el precio. El precio acá sería igual 2,000. El precio acá va a ser 2,000. Y este sería el punto de equilibrio número 1. Pasemos al siguiente. Calculemos el punto de equilibrio 12. ¿Qué es lo que cambia? En vez de colocar acá la oferta 1, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar la oferta número 2. Y para eso copio esta oferta acá. La pongo acá. Y ahora calculamos el punto de equilibrio 2. Entonces, acá va a cambiar. Acá también va a cambiar seguramente. Y ahora esto por acá. Y volvemos a la calculadora. Le doy de vuelta igual. Como pueden ver arriba, ya coloqué la ecuación de la demanda. Abajo voy a colocar lo que es la oferta. En esta oferta acá, este 90 que está con positivo, si lo mando a ese lado acá sería con negativo. Sería menos 90. Este se queda acá con 1. Y acá tengo 410. Le doy entonces igual, igual. Y la cantidad número 1 va a ser 18,76. 18.76. Le doy de vuelta igual. Va a ser acá. El precio sería 2098,82. 2098.82. Y ahora esto acá. Este punto de equilibrio se encuentra con decimales. Lo que siempre ocupamos es el punto de equilibrio entero. Entonces, acá sería lo que es 19. Y bueno, ¿qué es lo que hago acá? Como pueden ver, tengo lo que es dos puntos de equilibrio. Yo debo escoger siempre el punto de equilibrio óptimo. El mejor. ¿Y cuál es el punto de equilibrio mejor? Es aquel que tiene mayor cantidad a un menor precio. Y veamos a ver en la cantidad. El punto de equilibrio 1 de cuánto es su cantidad. Es de 20. Y el punto de equilibrio 2 de cuánto es. Es 19. Entonces, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el mayor? El punto de equilibrio 1. En cantidad. Ahora veamos en precio. El precio del punto de equilibrio 1 es 2,000. El precio del punto de equilibrio 2 de cuánto es. 2,098. Entonces, ¿cuál me conviene? ¿Cuál es el mejor punto de equilibrio que tiene mayor cantidad a un menor precio? El 1. El 1, ¿no? Entonces, acá ustedes colocan un bien, una carita feliz o lo que sea, y lo van a encuadrar. Ese es el inciso B. Si tiene 3 o 4 ofertas, es lo mismo. Ustedes buscan el menor, el mejor, digamos. El mejor punto de equilibrio. Mayor cantidad a un menor precio. Y acá le ponemos una letra X, que este no es el mejor. Y este era el inciso B. Pasemos ahora al inciso C. ¿Qué me pedía por último? ¿Cuál será el subsidio si el precio disminuye un 10%? ¿Lo hacemos eso? ¿Qué tiempo queda? 5,35. Vamos a esto más. Y coloquemos acá. A ver, esto acá. Inciso C. ¿Cuál será el subsidio si el precio disminuye un 10%? Y esto lo vimos en la yuantía número 9. La ordena 9. ¿Qué me dice acá? Me dice cuál será el subsidio. Me está pidiendo encontrar el subsidio. Entonces, coloco el rojo, más grosor. ¿Y qué más me dice? Si el precio disminuye un 10%. Me está hablando que el precio va a disminuir, va a bajar lo que es un 10%. Coloquemos de color plomo. Y ahora, ¿cuál es el paso 1 acá? Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Lo mismo que está acá en la yuantía número 9. Si me piden calcular impuestos, subsidio. Paso 1, verificar el enunciado. Paso 2, calcular la variable. Paso 3, reemplazar en la demanda. Paso 4, reemplazar en la oferta. Esto lo vamos a aplicar al ejercicio que tenemos actualmente. Y para hacer esto, ¿qué es lo que necesito? Para hacer eso, necesito lo que es primeramente oferta, demanda y punto de equilibrio. Entonces, coloco acá primero lo que es la demanda. La demanda era este valor de acá. Ahora, coloco la oferta. La pregunta es, ¿cuál oferta voy a colocar? Si acá tengo dos ofertas. Oferta 1 y oferta 2. ¿Cuál debo colocar? Yo debo colocar la que es del mejor punto de equilibrio. Que es acá del P1. Entonces, la oferta que voy a colocar es la oferta número 1. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor cantidad a un menor precio. Ya copiemos esto acá. No sé por qué se copie. Y ahora colocamos acá el punto de equilibrio. El punto de equilibrio era esto de acá. Y copio acá, lo pongo acá. No. Control B. Ya. Y procedo al paso número 1. ¿Cuál es el paso número 1? Verificar el enunciado. Y lo que hago acá para verificar es ocupar la conducta. La conducta del subsidio. La conducta del SB. ¿Cuál es la conducta del subsidio? Si el precio sube o precio baja. El precio baja. Y la cantidad sube. Muy bien. Si el precio baja, la cantidad debe subir. Lo que hago acá, la cantidad sube. Entonces, lo que hago ahora es despejarla. ¿Qué voy a despejarla acá? Bueno, verificarla. No despejarla. Debo verificar. El enunciado, ¿qué me dice? Me dice si el precio disminuye un 10%. Me dice si el precio baja. Entonces, cumple el paso 1. El precio va a bajar de 1. Este precio acá está bajando. Según el enunciado. Así que voy a pasar al paso número 2. Y el paso número 2, ¿qué me decía? El paso número 2 me decía calcular la variable. La pregunta es, ¿qué voy a calcular? ¿Qué variable? ¿De qué me está hablando el ejercicio? ¿O el enunciado? El enunciado me está hablando de lo que es precio. Entonces, ¿qué debo calcular? Debo calcular lo que es el precio. Entonces, coloco acá lo que es más o menos Y afectado por un sub-SB. Un SB. Esto es igual. Le quito la ñarita. Y bueno, ¿qué me dice? Si el precio va a disminuir un 10%. ¿Cuál es el precio acá? Esto es cantidad y el precio son los 2.000 bolivianos. Control-C. Esto amarillo. Coloco acá lo que es 2.000. Y como va a disminuir un 10% menos 0.10 multiplicado por los 2.000. ¿Y eso cuánto le sale? 1.800. Muy bien, gracias. Sería 1.800. Déjemos la idea. Y ahora esto acá le quito la ñarita. Y bueno, acá obtengo lo que es la variable precio afectado por un subsidio. Voy a pasar al paso número 3. ¿Cuál era el paso número 3? El paso número 3 era reemplazar en la ecuación de la demanda. ¿Cuál es la ecuación de la demanda? La ecuación de la demanda es lo que se encuentra acá. Copio la ecuación de la demanda en la parte de acá. ¿Y qué debo despejar? Acá como pueden ver, yo tengo lo que es el precio afectado por un subsidio. Tengo lo que es el Y. Entonces, de esta parte de acá ya tengo lo que es el precio, la Y. ¿Qué debo despejar? Debo despejar lo que es la letra X. Entonces, lo que hago es despejar. Este 80 acá, que está con signo negativo, va a pasar al otro lado. ¿Con qué signo? Va a pasar acá con signo positivo, ¿cierto? Sería acá con signo positivo. Y ahora, en la parte de acá, este 3,600 se mantiene en la parte de acá. Y ahora, a ver, ¿qué más voy a hacer acá? Este precio acá, esta Y que está con positivo, ¿cómo cambiaría acá? ¿Con qué signo iría? Va a ir con signo negativo. Sí. Y ahora, para despejar este 80 que se encuentra acá, multiplicando, ¿cómo iría al otro lado? A dividir. Muy bien. Entonces, esto sería más o menos así, ¿cómo? Para dividir, voy a multiplicarlo por, arriba va a seguir el 1 y abajo va a ser lo que es 80. Y de esta manera la tengo despejada, la X. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es reemplazar, nada más. Entonces, acá mismo lo voy a reemplazar, tal cual esto voy a copiar. No, esto es por X. Y lo copio. Todo esto lo voy a copiar en la parte de acá. Y en vez de colocar acá lo que es el precio, ¿cuánto voy a colocar? Voy a colocar los 1,800 que se encuentran acá. Y si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto sale esto? 22,5. 22,5. Muy bien, esa es la cantidad afectada por un subsidio, ¿no? La cantidad afectada por un SB. Ahora, ¿cuál es el paso número 3? Es, perdón, el paso 4. El paso 4 era reemplazar todo en la ecuación de la oferta. ¿Cuál es la oferta? La oferta es esto de acá. Copio esto de la parte de acá. ¿Y qué dijimos acá? Siempre que sea impuesto, se va a sumar más el impuesto. Y siempre que sea subsidio, ¿qué va a pasar? Se va a llegar a restar lo que es el subsidio, el SB. Esto de acá, coloquemos de color rojo. Y la pregunta de esta ecuación de acá, ¿qué debo despejar? Este precio de acá ya lo tengo. Coloquemos de color verde. Y esta cantidad ya la tengo. Coloquemos de color azul, digamos, pues se encuentra. Entonces, debo despejar este SB. Como está con signo negativo esto de acá, ¿cómo pasaría a este lado de acá? ¿Con qué signo? Positivo. Positivo, ¿no? Muy bien. Entonces, coloco eso en la parte de acá. Esto va a ser igual a que este siguiente acá se mantiene en la parte de acá. Ahora, lo que va a cambiar es este precio de acá, que está con positivo. ¿Cómo pasaría a ese lado de acá? Pasaría con negativo, ¿cierto? Y ahora reemplazamos los datos y se acabó el problema. Entonces, acá, en vez de poner acá lo que es la X que voy a poner, voy a colocar lo que tengo X. Tengo 22,5. Y en vez de colocar acá lo que es el precio, ¿cuánto voy a colocar? $1,800. Y ahora si lo pueden reemplazar, ¿cuánto sería todo eso? $450. ¿$450 o $400 cuánto? $450. Muy bien. Y esta va a ser acá lo que es el subsidio. $450 bolivianos. ¿Alguna pregunta? Como pueden ver, es mecánico, ¿no? Seguramente acá salió un precio elevado. ¿Por qué? Porque estamos con valores o ecuaciones muy raras, ¿no? Son medio raras. Por eso tenemos que salir acá un poco elevado. Por lo general, siempre sale un poco bajo, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna duda que tengan? ¿Quedó clara esta parte? Y con esto acá vamos...